El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, junto con su equipo de protocolo, visitó las áreas de salud más relevantes del municipio. En punto de las 10 de la mañana inició su recorrido por el centro de salud ubicado en el puerto de Amigo. Ahí el alcalde, acompañado del director del centro, Sergio Bates Angulo, recorrió las distintas áreas de la unidad para conocer las necesidades de este municipio y poder ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Asimismo, en el DIF municipal, el alcalde recorrió las diversas áreas tomando nota de las necesidades que se tienen, destacando que pondrá en funcionamiento áreas desperdiciadas y ordenará los servicios para la ciudadanía. Por último, terminó recorriendo la unidad básica de rehabilitación, donde de igual forma se comprometió a apoyar las necesidades que ahí se presentan. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.